Este reconocimiento es de mi familia, es de la institución educativa departamental El Carmen, de mis compañeros docentes, de mis estudiantes a quienes les debo su trabajo, su dedicación y sobre todo el creer que las cosas se pueden lograr. Es un colegio compuesto por 12 sedes ubicadas en las distintas veredas del municipio de Huasca. Tenemos aproximadamente mil estudiantes. Esta experiencia se titula Editores Estudiantiles para el Desarrollo en Comunicatix. Es una experiencia que surge aproximadamente 10 años. Fijamos un equipo de trabajo con los docentes del área de Humanidades, en la cual pudiéramos poco a poco ese trabajo que era netamente de los profesores, pudiera pasar a manos de los estudiantes. En el caso de nuestra emisora RBI El Carmen, emisora institucional, Nosotros apoyamos también con la creación y generación de guiones radiales. También tenemos el informativo en medio digital. Utilizamos la plataforma de Wix. Las expectativas son muy altas. Creemos que el apoyo tecnológico que se va a dar en la capacitación nos va a ayudar al manejo de distintas herramientas virtuales, digitales, el manejo de nuevos programas, también de robótica, que van a complementar el trabajo que se está realizando en la institución. En una vereda tan pequeña, en un colegio que tiene pocos años y que siempre está al lado de colegios que tienen mayor trayectoria, mayor experiencia en el ámbito educativo, que sí se pueden hacer las cosas.